Locatarios del mercado principal Alonso Felipe de Andrade se blindan ante los constantes robos que se registran en el nuevo centro de abasto y debido a la insípida vigilancia por parte de la Dirección de Servicios Básicos y de parte de la Policía Municipal que prevenga los actos delictivos que se suscitan al interior del inmueble, la sustracción de objetos del interior de algunos locales comerciales sin dar con los responsables, pese a que el mercado público cuenta con vigilancia, los comerciantes han decidido la colocación de protectores a las puertas de sus locales y con esto resguardar sus pocos bienes durante la noche. En reiteradas ocasiones la denuncia de parte de los locatarios por los constantes robos al interior del nuevo mercado público se ha hecho de manera exigente a las autoridades, pero no existe freno alguno por investigar y detener a los responsables. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.